Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los 50 centros avalados por la FIFA en todo el mundo, ubicado en la Universidad del Fútbol, presenta Es como cada semana, un gusto saludar a toda la gente de Club Pachuca en Facebook Tenemos mucha información, muy poquitos minutos porque es Tuzo, que era una versión muy cortita Sin embargo, le aseguro que estará completamente informado del club campeón del fútbol mexicano Empezamos con el reporte semanal, los Tuzos tuvieron un pequeño descanso Sin embargo, se reportaron el jueves porque tendrán un partido de preparación ante Monarcas Morelia Esto será en California, vamos a ver el reporte semanal Después del agónico empate en la Angelópolis, los Tuzos toman un descanso durante la fecha FIFA para afrontar las últimas jornadas del torneo regular Esto es el reporte semanal El plantel profesional descansó el lunes, martes y miércoles con la cita de reportar el jueves por la mañana Los convocados a Selección Nacional, esta ocasión fueron Irvin Lozano y Eric Gutiérrez por México Omar González con Estados Unidos y Oscar Murillo con Colombia Por lesión durante la fecha 11, Estefan Medina no pudo viajar con el combinado café talero JUEVES En punto de las 10 de la mañana, los Tuzos trabajaron en el Calero Center De cara al duelo de este domingo ante Morelia en Bakersfield, California El preparador físico de los Tuzos, Mauricio Marchetti, hace un resumen semanal sobre el trabajo del Pachuca Bien, bien, vinieron muy bien los muchachos con muchas ganas Y bueno, sirvió como para desenchufarse un poquito para, bueno, ahora empezar de nuevo Estos retos que nos quedan, el último tramo del campeonato Mirá, hoy fue un trabajo muy duro en lo que tiene que ver a... Hicimos algo de fuerza, hicimos coordinativo, hicimos trabajos de resistencia también Todos combinados con técnica Fue intenso, salió muy bien Y bueno, mañana ya preparar el partido amistoso que tenemos el domingo con Morelia en Estados Unidos Viajamos el sábado, jugamos el domingo, volvemos el lunes Así que bueno, va a estar cargadita esta semana previa al partido de Santos Wilson Morelo, delantero colombiano del Pachuca, habla de la recta final del torneo Los equipos de categoría, cuando no juegan también igual suman Bueno, es un punto que se rescató ya al final del partido Y estamos contentos por eso Bueno, sabemos que ahora viene un partido de local Más que mirar las cinco fechas, vamos partido tras partido Sabemos que tenemos al próximo rival aquí en nuestra casa Y creo que es Santos Y hay que salir a ganar A sumar los tres puntos para estar más cerca de la clasificación Por su parte, el juvenil Erick Aguirre Comenta sobre Monarcas Morelia, rival de este fin de semana No, contento por pasar un rato muy a gusto, muy alegre con la familia Creo que eso nos retroalimenta un poco Y bueno, venimos con todas las energías y con toda la disposición Para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo Y bueno, hay que retomar esa línea que venimos teniendo De conseguir los puntos que más se puedan Bueno, hoy en día los amistosos también sirven de mucho Hoy no hay que tomar a nosotros también como un amistoso Hay que tomarlo como un partido de liga Esto también nos sirve para, bueno, para seguir en ritmo Hay que tomarlo con todas las edades posible Y bueno, hay que buscar ganar Sea un amistoso, sea un partido de liga Viernes Los Tuzos se declaran listos para viajar a la Unión Americana Y afrontar su compromiso ante la monarquía El Pachuca no quiere perder el ritmo futbolístico Y trabaja duro para enfrentar las últimas cinco fechas de la apertura Y a toda la afición de los Tuzos que se encuentran en Bakersfield, California Bueno, pues estén al pendiente porque el equipo campeón del fútbol mexicano Estará por allá, por supuesto teniendo mucho contacto con sus aficionados en la Unión Americana Y bueno, pues ahora en cuestiones de calificamos a ver la productividad del delantero Franco Jara En el fútbol se gana con goles Todos hemos escuchado esa frase y es completamente cierta Dichas anotaciones que regalan puntos, alegrías, títulos y un sinfín de emociones Recaen en su mayoría sobre un jugador que se convierte en el elemento más temido Y más marcado por la defensa rival En Pachuca tenemos al nuestro Se llama Franco Jara El jinete llegó al club hidalguense en la jornada 8 de la apertura 2015 Sin tantos reflectores, el delantero argentino se convirtió en refuerzo emergente de los Tuzos Debutando en el fútbol mexicano ante Toluca Esperó su oportunidad Y fue en la fecha 11 ante Veracruz Cuando arrancó su primer partido de titular Y marcó su primer gol A partir de ahí todo fue miel sobre hojuelas No necesitó del pretexto burdo de la falta de adaptación De la falta de tiempo, de la altura No, Franco vino a hacer lo que sabe Jugar al fútbol y meter goles Aunque siempre lo ha dicho, que no es su posición natural Por necesidad o por el mismo gusto del entrenador Jara se ha convertido en un killer dentro del área Marcando 21 goles en liga en su corta estadía con los Tuzos Aquí, sus víctimas 4 goles a Morelia Doblete en la apertura 2015 y doblete en la apertura 2016 2 a León 2 a Tigres Otro doblete Fue a las Chivas en el mismo partido 2 más a Monterrey Uno de ellos en la final de ida del clausura 2016 2 a Santos Otro doblete Fue a Puebla Gol a Tijuana en la frontera Y al América en el Azteca Perforó la cabaña de Gallos De Veracruz Y de Chiapas en la selva La Candona Solo 5 equipos se han salvado de la mira del francotirador en liga Incluyendo a Necaxa, a quien nunca ha enfrentado Y a Cruz Azul, a quien ya vacunó Pero en duelo de Copa MX Sus números son por demás brillantes y eficientes Compitiendo codo a codo con delanteros destacados del torneo mexicano El mejor porcentaje hasta el momento lo tiene el peruano de Morelia Raúl Ruidías Quien en su primer torneo hasta el momento registra 8 goles en 12 partidos Un promedio de 1 gol cada 100 minutos Pero cabe mencionar que en su torneo de debut Franco Jara tuvo un mejor porcentaje Con un promedio de 1 gol cada 82 minutos Es decir, más de un tanto por partido En el segundo peldaño actual está el francés André-Pierre Gignac Con 33 goles promediando 1 gol cada 134 minutos Le sigue el delantero de León Mauro Bocelli Con 65 goles en 110 partidos Un promedio de 1 tanto cada 136 minutos En el cuarto puesto está Franco Jara Con 21 tantos en 38 partidos Promediando 1 cada 145 minutos Abajo está Rogelio Funes Mori con un tanto cada 149 Y Dairo Moreno con un promedio de 1 gol cada 161 minutos Franco Jara es uno de los delanteros más rentables Que ha llegado al fútbol mexicano Y la estadística toma más fuerza Porque la mayoría de sus anotaciones representan triunfos Y es que de los 17 partidos en los que ha anotado 12 han terminado en victoria para los Tuzos 3 en empate Y solo 2 no ayudaron para conseguir puntos Ambos encuentros fueron en la apertura 2015 Es decir, que en todo el 2016 Cuando Jara mete gol Pachuca no ha perdido Al ritmo de caballito de palo Solo hemos gritado y celebrado los goles de nuestro jinete Que además de dar grandes exhibiciones en la cancha Fuera de ella se ha comportado como un gran ser humano Ganándose así el cariño de la afición Que desea verlo muchos años más con la playera del Pachuca Sabiendo que él quiere lo mismo La verdad que sí Ojalá siga defendiendo esta camiseta Porque cada partido que he jugado he dejado todo en la cancha Y yo creo que Dios siempre da su recompensa Y estos son los números de Franco Jara En promedio cada 140 minutos anota Y desde su llegada lleva 21 goles Así las cosas y los números Del delantero Franco Jara Y vamos ahora con la interacción y la gente a través de ArrobaTuzos en Twitter La mejor interacción en el fútbol mexicano Solamente la vas a encontrar con el campeón ArrobaTuzos en Twitter Y Club PachucaTuzos en Facebook Primero, la previa Irvin Lozano, el mexicano del gol Lleva 6 anotaciones y pelea El liderato de goleo ArrobaTuzos Irvin Lozano Espae 21 Desde el estadio Cuauhtémoc Afónico y desvelado Pero siempre valiendo la pena Sale campeón Alexis Aún no recupero la voz Pero ir a Puebla junto con Mistuzos Y empatar a Lopachuca Valió la pena Rafael Rivera A los mexicanos Paolo Medina del Real Madrid Y Edwin Lara del Pachuca Aparecen en la lista de 60 mejores talentos juveniles Del diario The Guardian Franco Jara Se dio una foto a su Twitter Otro reencuentro con mi amigo Y su gran familia Espero que disfrutes este regalito Y de paso Le practiques Franco le regaló un Xbox A su amigo Brandon Carlos el búfalo poblete Genio y figura de la franja Se tomó una foto con Oscar El conejo Pérez de los Tuzos Un gusto saludarte amigo Abrazo grande Club Pachuca Los de tu zona de aliento Son unos loquillos Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque ganes Aunque pierdas Yo sigo aquí Loco por ti Y ya por último De nuevo Club Pachuca Gómez y Calero Versión Leandro y Juanjo Ambos anotaron En el partido de la Sub-20 Instrucciones Acuéstate Intenta no llorar Y llora El hijo de Pablo Hernán Gómez Y el hijo del cóndor Miguel Calero Se juntaron En el partido de la Sub-20 De Puebla Contra el Pachuca Si vas a interactuar con nosotros No olvides poner el hashtag El único en mi corazón Como siempre queremos agradecer Que estén en contacto con nosotros Ya sea en Twitter Con el hashtag El único en mi corazón Corazón recuerde que es un emoticón azul O bien aquí En Club Pachuca Nos encontramos la próxima semana Les recuerdo Mi Twitter Arroba Valle Fabi Centro de Excelencia Médica en Altura Sema Presentó